Get, 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 know when the whistle goes a lot of stories in comics and novels, Frederick Walter Paten, que creó un debate por un personaje del cómic Albedo Anthropomorphic de King Galaxy. Desde entonces hasta la actualidad, la comunidad furry ha ido creciendo enormemente por todo el mundo, principalmente en todo el continente americano, siendo Estados Unidos el primero en tener más furry, seguido de México, Canadá, Brasil, Colombia, Argentina. Las partes del furry las podemos dividir entre dos partes. La primera sería apoyo familiar y expresión pública. La segunda sería ventaja y desventaja del furry. La tercera por suites y por zonas. Cuarto, eventos y su historia. Y el quinto serían los faíces masculados. Podría resumir todo en un solo video, pero muchos no lograrían entender a fondo lo que quiero explicar. Para esto haré un video para cada tema. Sin más que decir, que despides conmigo el zorrito peludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!